Si la luna nos persigue en una esquina y nos descubre, dile que no éramos nosotros. Salta del olmo al plátano cuando regreses, pasa desapercibida como las colillas o los pétalos de geranio en las aceras. Y si alguien nos descubre aun siendo tan pequeña, recuerda que no éramos nosotros. Aunque al bajar las escaleras el vuelo de tu falda deje una ola de deseo en mis ojos, aunque te dé señales de mar embravecido y me hayas visto cara de albatros al mirarte, si alguien se da cuenta, yo no era, y por lo tanto no éramos nosotros.